Yo ya no te espero, calla 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 Ay, rico, 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 rico Ay, rico, 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 rico Ay, rico, 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 rico ¿Te acuerdas de estas córeos? Versión combate La vecina tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecina tiene un gato, gato que mata a tu Cuando yo llego tienen que hacer la fila, la Nike, la Jordan, la Gucci, la Dida ¿Por qué tú me estás llamando? Tú no estabas hablando y ahora estás mamando Y déjalo a él, y jugar al último que se pueda venir Déjalo a él, me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Yo no cuento O grave faz duuuuuh Y a bunda dela Bate, Bate, Bate Bate, 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 E o grave faz duuuuuuuh Y a bunda dela bate.